quien dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos obviamente tal parece que este pasaje indica que no habla sobre un valle literal sino más bien sobre una experiencia preciosa donde Ezequiel Dios lo llevó un éxtasis espiritual donde la persona comienza a ver una visión casi siempre para llevarle a un lugar que Dios quiere revelarle mostrarle algo llevarle a un lugar en el espíritu y que bueno que la iglesia todavía sigue enseñando que Dios le habla a su pueblo verdad que si Dios puede hablarte en las noches en sueños Dios puede hablarnos en visiones el Señor puede revelarse a su pueblo como Él quiere hacerlo y Dios habla mediante muchas maneras y así como Ezequiel relata esta profecía diciendo todo comenzó cuando el Señor me llevó en el espíritu o sea en un éxtasis me llevó a una revelación también nos recordamos en la Biblia que varios hombres de Dios pasaron por experiencias parecidas como por ejemplo el apóstol Pablo cuando él dijo yo conozco un hombre todos creemos que era el mismo dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé solo Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar una experiencia de un éxtasis sobrenatural que Pablo no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu fuera del cuerpo y Dios le reveló a Pablo muchos misterios que seguramente le abrieron su entendimiento sobre el evangelio sobre la cruz sobre el cielo tantos misterios esta revelación que el Señor le mostró a Pablo también tenemos a Juan le hemos predicado el pastor lo ha predicado acá cuando estaba en Apocalipsis cuando él dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y ahí la palabra que se usaba era yo estaba en un éxtasis espiritual en el día del Señor y en esa experiencia esa revelación sobrenatural el Señor le mostró a Juan una experiencia que quedó escrita en el precioso libro de revelaciones o Apocalipsis donde el Señor le mostró a Juan las cosas que vendrían para el mañana las cosas que vendrían para el tiempo del fin también tenemos el ejemplo de aquel gran hombre de Dios llamado Pedro pero que hasta este momento tenía una visión cerrada una visión ciega sobre el mundo gentil y el plan de salvación de Dios para los gentiles sin embargo un día estaba Pedro orando en la azotea y mientras esperaba que alguien le preparara el almuerzo de pronto Dios lo llevó a un éxtasis en el cual le mostró una visión y le reveló que aleluya que la salvación no solamente era para judíos no solamente era para los descendientes del linaje de Abraham sino que Dios tenía también un plan maravilloso de salvación para aquellos gentiles que los judíos llamaban inmundo pero Dios le dijo no llames tú inmundo a los que yo he santificado aleluya y en esa ocasión por primera vez uno de los apóstoles de la iglesia primitiva fue y le predicó a un gentil para abrir así con la llave del evangelio la puerta para todos aquellos chilenos, hondureños, guatemaltecos aleluya, hondureños, cubanos, dominicanos, aleluya todos aquellos americanos, toda nación, cualquier persona que acepta a Jesucristo como su salvador y esta revelación abrió los ojos de Pedro cuando él tuvo esta experiencia sobrenatural con Dios así también Ezequiel Dios lo llevó en una visión, en un éxtasis para en el espíritu ver algunos eventos proféticos que sucederían al pueblo de Israel y casi todos aquellos hombres y mujeres que vivieron cerca de la presencia de Dios muchos ellos tuvieron experiencias sobrenaturales así como esta muchas veces el cristiano tiene miedo a las cosas del espíritu y apenas siente algo rápidamente se cohibe y se frena sin embargo vemos en la palabra que todas estas experiencias que realmente fueron de Dios siempre fueron para beneficio del cristiano, aleluya nunca las experiencias que Dios da como este tipo son para hacernos daños sino que son para llevarnos a una dimensión nueva son para bendecirnos mi hermano si un día te sientes que estás siendo tocado y quieres levantar tus manos, aleluya quieres danzar en el espíritu no te resistas al mover del Señor déjate llevar por esa presencia veamos que fue lo que Dios comenzó a mostrarle a Ezequiel en esta visión tiene algunas connotaciones proféticas para Israel pero también tiene una enseñanza tremenda para nosotros en primer lugar Ezequiel comienza diciendo que Dios en esta revelación en este éxtasis, en esta visión Dios lo llevó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos rápidamente por arriba podemos ver algunos detalles huesos secos, está hablando de muerte está hablando de cadáveres, está hablando de personas que habían muerto dice que eran huesos secos y cuando dice huesos secos habla de que ya los muertos llevaban mucho tiempo en esa condición hacía mucho tiempo ya las aves de rapiña se habían comido todo solamente quedaban huesos no estaban frescos sino que estaban huesos secos hacía tiempo que había sucedido esta mortalidad sabemos también que estos muertos parecían haber sido soldados derrotados en la batalla porque el versículo 2 dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y el versículo 10 cuando Dios lo restaura habla de que se levantó un gran ejército tal parece que en esta visión Dios le está mostrando a Ezequiel un gran ejército de soldados que habían perecido en la batalla habían muerto ya las aves de las rapiñas habían comido la carne los tendones, los músculos, no quedaban nada solamente huesos y ya llevaba mucho tiempo así sin esperanza porque eran huesos secos y en ese tiempo era muy común ver en las guerras no eran con tanques ni eran con pistolas ni con misiles era a través de arco, de flecha, de espada, de lanza y era muy común después de una gran guerra ver aquellos valles llenos de cadáveres y muchas de estas personas no se podían enterrar por tanta cantidad de personas muertas en estos valles en estos lugares donde tuvo lugar una guerra semejante a esta y así el Señor le está mostrando a Ezequiel una revelación tan extraña una revelación donde Dios lo pone en medio de un valle un lugar, un campo lleno de huesos humanos huesos secos que daba el sentido de muerte de peste pero más sorprendente que esta visión es la pregunta que Dios le hace a Ezequiel una pregunta que aparentemente no tiene sentido porque Dios le pregunta en el versículo 3 hijo de hombre vivirán estos huesos pregúntale a su hermano vivirán estos huesos pregúntale a alguien esta mañana vivirán estos huesos la pregunta que Dios le hace al profeta sobre cuál es el diagnóstico que se le podía dar a esta situación en la visión significaba qué esperanza se podía esperar de esa mortandad qué esperanza se podía esperar de un valle donde habían soldados pero que ya estaban muertos donde habían guerreros pero que ya no podían pelear porque habían perecido donde no solamente estaban muertos sino que ya no había carne ya no había músculo eran solamente huesos pero huesos secos y la respuesta de Ezequiel le dice al Señor 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 Jehová tú lo sabes diga fuerte tú lo sabes esta respuesta de Ezequiel al estudiar esta respuesta nos damos cuenta de que Ezequiel está colocando a Dios como el único que le podía dar la respuesta a una situación así aleluya estaba colocando Ezequiel en su respuesta a Dios como el único que podía dar una respuesta positiva en esta situación él le dijo Señor Jehová solo tú lo sabes sabe mi hermano querido que todos atravesamos problemas dificultades tentaciones batallas pruebas y siempre ante los problemas siempre la gente da su opinión sobre el resultado o da un diagnóstico sobre la situación usted ha visto gente pesimista que usted va a pedirle consejos y en vez de ayudarte lo que hace que te mata más mire estoy pasando por esto y te dicen ahora si estás embarcado ahora si estás derribado como un hombre que se fue para una tribu de esa y el hombre realmente hizo algo malo y lo pusieron preso iban a quemarlo y dijo ahora estoy embarcado ya no puedo no voy a vivir y alguien le dijo no, no, no no estás muerto aún hay esperanza mata al hijo del cacique y tú vas a ver que todo va a salir bien el hombre lo hizo y cuando lo mató le dijo ahora si estás embarcado hay gente que usted le cuenta su problema su situación y en vez de ayudarte lo que hacen es que te dan un diagnóstico terrible y dicen oye eso no tiene más esperanza ahí no hay más vida ese problema que tú estás pasando yo no sabría lo que yo haría si fuera tú Abraham pasó por una un momento de crisis en su fe cuando Dios le había prometido un hijo una descendencia una multitud de una generación tan grande que aún las estrellas como no se podían contar así iba a ser su generación de grandes sin embargo Abraham tuvo una crisis y le dio a su situación junto con su esposa una respuesta incorrecta un diagnóstico incorrecto una solución incorrecta que la conocemos y obviamente salió mal Jairo vino a ver a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma a punto de morir vino Jairo a ver a Jesús Jesús mira mi hija está gravemente enferma por favor ven a mi casa para que la sanes pero mientras Jairo iba con Jesús hacia la casa para que Jesús sanara a la hija de Jairo de pronto vino una de estas personas que dan el diagnóstico peor y que no dan esperanza dice Jairo te tengo una noticia tu hija acaba de morir ya no molestes más al maestro que ya no hay más esperanza siempre nuestra mente razonal y humana da un diagnóstico y una solución que realmente vaya no tiene solución da una respuesta al problema que nos deja sin esperanza la gente nos acusa la gente nos dice ya no hay más esperanza en esa situación ya no hay más solución en ese problema y Jairo le dijeron Jairo ya no molestes más al maestro tu hija acaba de morir tu hija está muerta no molestes al maestro pero Jesús tenía una perspectiva distinta él estaba viendo más allá de la muerte aleluya y le dijo Jairo no te preocupes no temas crees solamente tu hija solamente duerme aleluya él estaba mirando más allá del problema de la situación Dios siempre tiene una perspectiva distinta que ve más allá de nuestros problemas Dios siempre tiene una perspectiva profética que mira más allá de la muerte actual Dios siempre está mirando más allá cuando Moisés pensó que su vida su ministerio estaba destrozado 40 años en Egipto criándose ahí como un príncipe ahora desterrado huyendo hacia una tierra para ser pastor de ovejas 40 años allá seguramente pensó que con 80 años ya era imposible servir a Dios sin embargo Dios tenía una perspectiva aún más allá aleluya dice la palabra que él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen alguien puede alabar a Dios en esta mañana aleluya Dios le hizo pasar a Ezequiel en visión por este valle este valle de huesos secos sin esperanza para mostrarle la situación actual y dice la Biblia que lo hizo pasar por el derredor de todos estos huesos para que Ezequiel pudiera ver la condición real para que él pudiera ver que no había esperanza humanamente para que él pudiera ver que la situación era real que realmente estaban muertos que realmente los huesos estaban secos sin embargo Dios lo hizo pasar y lo hizo ver esta catástrofe para entonces mostrarle que después Dios tenía la última palabra el ejemplo el ejemplo de la creación de Génesis capítulo 1 nos da otro ejemplo grande como Dios transforma el caos como Dios transforma la condición terrible actual en algo poderoso dice la palabra en Génesis capítulo 1 y versículo 1 que en el principio cuando es el principio allá no fue en el cuando Dios comenzó a crear a crear al hombre y los días no, no, no en el principio en un lugar que no conocemos su fecha en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dice algo tremendo que los teólogos estudian mucho y la tierra estaba como dice desordenada y vacía esto es un concepto teológico trato de explicarlo bien rapidito la tierra estaba como desordenada y vacía pregunto Dios es desordenado Dios hace las cosas con desorden verdad que no la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo casi todos los teólogos están de acuerdo en que aquí del versículo 1 al versículo 3 hay una brecha de tiempo que nadie sabe de cuánto es cuando Dios creó la tierra los cielos y la tierra eso está en un lugar de la eternidad que no conocemos su tiempo el hombre tiene más o menos 6 mil años de vida pero la tierra no conocemos ni científica ni bíblicamente cuántos años tiene de existencia porque dice que Dios lo hizo en el principio pero no le pone una fecha y todos están casi todos los teólogos están de acuerdo en que hubo una brecha entre que Dios creó la tierra y cuando entonces comenzó a crear al hombre en el día sexto y todo eso y tal parece que cuando Satanás fue desterrado del tercer cielo causó una catástrofe en la tierra porque todo lo que Dios hace tiene orden sin embargo dice que la tierra estaba desordenada y vacía había tinieblas que estaban sobre la faz del abismo ya fuera una cosa u otra nos habla de una condición catastrófica de desorden de vacío de que no hay vida de que no hay esperanza sin embargo dice y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas aleluya sabe usted la traducción literal lo que dice ahí el espíritu se empollaba sobre la faz de las aguas como una gallina cuando está empollando un huevo preparándole dándole calor preparando una bendición que va a salir aleluya había caos había vacío nadie daba esperanza seguramente ningún ángel daba esperanza por la tierra pero el espíritu de Dios estaba sobre las aguas aleluya moviéndose sobre la faz de las aguas preparando para algo glorioso algo con orden algo bueno algo glorioso magnífico que Dios iba a comenzar a hacer aquí en la tierra porque él tenía un plan glorioso aleluya de hacer al hombre de hacerlo conforme a su semejanza conforme a su imagen y semejanza y aunque él sabía que el hombre le iba a fallar Dios tenía ya preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo para salvar a ese hombre que él iba a crear aleluya mi hermano querido ante los problemas que estemos atravesando hoy nunca les creas a Satanás ni a la gente negativa nunca les creas a lo que la razón nos predica sino que hagamos como Ezequiel y digámosle Señor a ti encomiendo las respuestas a esta situación Señor el médico dice que ya no hay más esperanza Señor la política dice que ya no hay más esperanza yo no tengo la respuesta mi familia no tiene la respuesta Señor solamente tú sabes lo que tú harás en esta situación dice el Salmo 37 el salmista dijo encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará toque a alguien y dígale mi esperanza está puesta en Dios dígueselo a alguien dígueselo a alguien mi esperanza está puesta en Dios Ezequiel que estás viendo un valle de huesos secos Ezequiel hay esperanza vivirán estos huesos Señor Jehová solamente tú lo sabes cuando Ezequiel tomó el derecho de dar la respuesta y se lo dio a Dios entonces Dios le dijo que hacer muchas veces Dios no nos está respondiendo porque tenemos el control de la situación nosotros Señor lo que tú tienes que hacer es esto y esto Señor mira yo quiero que se haga tu voluntad pero que sea esto y esto mi papá dice que él decía Señor que se haga tu voluntad pero que no vengas antes de que yo me case pero Ezequiel dijo Señor yo no sé qué más hacer en esta situación no sé esta visión lo que significa veo el catástrofe la catástrofe solamente tú sabes lo que puedes hacer y entonces Dios comenzó a hablarle a Ezequiel y lo que Dios le dijo a Ezequiel parecía otra locura más aquella visión parecía una película de ciencia ficción aquella pregunta vivirán estos huesos parecía algo algo ilógico sin razón pero ahora Dios le manda hacer algo que tenía menos lógica todavía y es que Dios le mandó hablarle a los huesos secos Dios mandó darle una palabra a los que estaban muertos usted tiene su vida abierta conmigo dice el versículo 4 me digo entonces qué le dijo Dios a ver jóvenes los juveniles los jóvenes que estaban aquí qué le dijo Dios profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos mira acá mira acá mira acá si ustedes tuvieran esta visión muchas veces la gente cree que estamos locos los cristianos porque estamos hablando solos en el carro y no saben que estamos hablando con Dios aleluya dialogando con Dios qué haría usted Ezequiel está parado en este valle de pronto escucha a Dios Dios le dice háblale a los huesos secos pero cómo me va a oír un hueso seco una persona enferma capaz que me pueda oír una persona que está en coma dicen que puedo oír pero un muerto y no solo un muerto sino que ya los huesos ya no hay carne ya no hay forma son huesos pero están secos cómo tú me pides que le hable a esos huesos secos pero Dios le dijo háblale a los huesos secos profetiza aleluya sobre estos huesos secos y diles cómo le diría huesos secos miren los identificó huesos secos aleluya huesos secos cómo dice oír palabra de Jehová se imagina usted la visión que se quiere hablando de los huesos secos huesos secos te profetizo escucha la palabra de Jehová he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros mira acá ahí la palabra espíritu habla de aliento de vida habla de vida habla de lo que Dios sopló sobre el hombre para que fuera un ser viviente he aquí yo hago entrar espíritu sea vida en vosotros y viviréis que eran huesos que secos dice y pondré tendones sobre vosotros hay gente que cree que sanar una mano dañada es un milagro demasiado grande para Dios pero hemos visto gente que Dios le ha hecho miembros órganos Dios los ha hecho porque él es el Dios sobrenatural el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra que no puede hacer él el Dios que deformó en el viento de su madre que no puede hacer él habrá algún milagro imposible para Dios dice y pondré tendones sobre vosotros huesos y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Dios mandó a ese que él hablarle a los huesos secos como puede algo muerto escuchar como puede algo muerto oír obviamente un muerto no puede escuchar no se vaya a la tumba de alguien para hablarle al sepulcro porque esa persona ni está ahí ahí lo que está es el estuche ni le pida perdón por lo que usted le hizo hace 50 años atrás ni le pide un favorcito mucho menos por favor ni le diga cuánto le ama porque usted esa persona no lo puede oír los muertos no pueden oír alguien puede alabar a Dios y mucho menos que está ahí la persona el alma está en la eternidad pero hay un poder cuando los muertos escuchan la palabra de Dios nuestra palabra no se compara con esta palabra dice cuando los muertos escuchan la palabra de Dios esa palabra genera vida esa palabra genera vida diga fuerte conmigo vida 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 había un tal hombre que llevaba cuatro días muertos se recuerda usted cómo se llamaba Lázaro cuatro días muertos muertos y de pronto lleva llega Jesús a Betania y se pone frente a la tumba y le dice a la gente abran quiten esa piedra señor ya apesta hace cuatro días que está muerto ya seguramente se está descomponiendo no te recomiendo que se abra ahí abran esa puerta quiten la piedra y de pronto Jesús lanza una palabra al muerto que no podía oír pero cuando la palabra viene de parte de Dios aún lo que está muerto recibe vida por esa palabra aleluya cuando la palabra viene de parte de Dios esa palabra genera vida aleluya el diablo no genera vida la gente que está en la metafísica no genera vida la palabra de Dios si genera vida aleluya dice Jesús dijo y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera aleluya le habló al muerto al que no podía oír pero el que estaba muerto de pronto comenzó a escuchar aleluya se vio resucitado se vio completico se puso en pie salió del sepulcro aleluya porque la palabra de Dios genera vida Jesús dijo de ciertos digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán aleluya no importa cuál sea el área que está muerta si escucha la palabra de Dios esa va a generar vida aleluya incluso en el día de la resurrección aquellos justos cristianos que estos cuerpos que están hoy en los sepulcros de pronto cuando ese Dios poderoso tome y hable con voz de trompeta aleluya y de una orden esos cuerpos muertos van a resucitar por la palabra de uno que genera vida cuando habla aleluya por la palabra de uno que está sentado a la diesta del Padre que cuando él habla aún los muertos toma vida la enfermedad rápidamente huye porque la palabra de Cristo tiene vida ese que él profetiza a los huesos secos dile cuál es la palabra de Jehová háblale al problema háblale a los muertos dice ese que el versículo 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba mire cuando es palabra de Dios Dios respalda aleluya y hubo un ruido mientras yo profetizaba y hay aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso se comenzaron a formar ya la forma de estos esqueletos y mire y hay aquí tendones sobre ellos imagínense esto está mejor que cualquier película tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos y de pronto Ezequiel vio que aquellos huesos secos ahora era un ejército grande de estos huesos habían llenado de tendones de piel de carne estaban bien estaban ya fuertes ya tenían forma de humanos otra vez porque la palabra de Dios había generado un efecto en estos huesos secos hermano querido el salmista dijo vivifícame con tu palabra la palabra de Dios muchas veces subestimamos el poder que tiene la palabra de Dios pero la palabra de Dios tiene un poder para generar vida la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para generar vida aleluya ella tiene un poder para generar sanidad ella tiene poder para generar libertad en aquellos que le están oyendo aleluya de hecho la capacidad de comprender la Biblia la palabra de Dios y que por eso genere fe en nuestros corazones se produce por la palabra porque dice la Biblia que la fe viene porque cosa el oír no es de oír sino una capacidad en el espíritu de entender la palabra de Dios la fe viene por el oír cuando usted entiende la palabra ese entender la Biblia produce fe en nuestros corazones y para entender la Biblia ese oído espiritual se va abriendo a través de la palabra por eso hay gente que viene a los caminos de Dios y son hasta analfabetos como mi abuelo que cuando se convertía en Cristo era analfabeto sin embargo la palabra como tiene vida en sí comenzó a generar un oído comenzó a producir vida mi abuelo Manolín no sabía leer pero la palabra Dios de pronto comenzó le enseñó Dios aleluya Dios le enseñó a leer la Biblia aleluya y generó vida en su intelecto que él no tenía para leer Dios generó vida por la palabra aleluya y mi abuelo llegó a su aldea unos evangelistas repartieron unas Biblias y se fueron y mi abuelo tomó este Nuevo Testamento se encerró en su almacén todos los días Señor si tú me enseñas a leer yo te voy a servir toda mi vida aleluya si tú me enseñas a leer te voy a servir toda mi vida así varios días no recuerdo si fueron 21 días 20 días algo de eso se lo pregunté cuando fui ahora a Cuba y nos contó esta experiencia de pronto en el día tal Dios abrió su entendimiento y comenzó a leer la Biblia y a leerla y a leerla aleluya y comenzó a leer la palabra de Dios y la palabra comenzó a generar vida dentro de él aleluya comenzó a generar vida en su corazón vida en su intelecto la palabra comenzó a generar vida para poder comprender las escrituras y sabe una cosa como tres meses después vinieron los misioneros a la aldea donde no había iglesia ni nada y cuando vinieron se encontraron una congregación levantada por mi abuelo como de 100 personas en unos poquiticos meses como sucedió esto porque la palabra genera vida Dios hizo un milagro Dios hizo algo sorprendente y esta palabra comenzó a generar vida mi hermano querido atrévete a profetizarle a la situación con la palabra de Cristo aleluya atrévete a hablarle a los muertos y profetizarle palabra de vida aleluya aprende a hablarle a los que está sin esperanza y decirle así ha dicho el Señor aleluya ponga la mano sobre el hijo que está apartado ponga la mano sobre la familia que no quiere saber de Dios y dígale yo profetizo que serás un varón de Dios aleluya yo profetizo que aunque hoy estás lejos Él te va a traer con cuerdas de amor aleluya no te va a salir con la tuya tú le perteneces a Cristo aleluya abre la enfermedad y dígale no tienes parte ni suerte en mi cuerpo la palabra de Cristo genera vida cuántos pueden hablarle a alabar a Dios aleluya ese hiel profetízale a los huesos secos cuando lo hizo los huesos comenzaron a juntarse hueso con su hueso los tendones comenzaron a llegar a cubrir los huesos aleluya carne comenzó a crecer en estos huesos secos piel comenzó a salir en esta carne se generó vida se generó resurrección cuando la palabra de Dios se había hablado a lo que estaba muerto la palabra digo otra vez genera vida usted es cristiano comienza a hablarle al problema en el nombre de Jesucristo usted es hijo de Dios comienza a hablarle a la muerte o sea a lo que está muerto comienza a hablar dígale vas a recibir resurrección en el nombre de Jesucristo aleluya aleluya versículo 8 ya leímos lo que pasó mire hay aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero 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 que pero no había en ellos no había en ellos que dígale a alguien no había espíritu en ellos repito aquí la palabra espíritu con minúscula habla de vida no había en ellos aliento de vida se había levantado el ejército ya no eran huesos secos la palabra produjo en ellos que se uniera cada hueso con su hueso la carne viniera los tendones vinieran se cubrieran de piel pero faltaba vida dentro de ellos faltaba aliento de vida faltaba aquellos que Dios sopló sobre el hombre pero Dios le dijo en el versículo 9 profetiza otra vez mire las locuras de Dios profetiza al espíritu no al espíritu santo ahí está espíritu con minúscula repito al aliento de vida primero le dijo Ezequiel háblale al hueso seco ahora dice falta aliento de vida falta espíritu háblale a ese aliento de vida que falta háblale a ese espíritu al aliento de vida profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho el Señor a quien le está hablando Ezequiel al espíritu al espíritu santo a quien al aliento de vida lo cual no estaba en sus cuerpos no había vida pero a esa vida que no estaba Ezequiel Dios le manda que le hable a ese aliento de vida que no estaba y le dice espíritu así ha dicho Jehová el Señor y mira ahora acá como cambia la cosa así ha dicho Jehová el Señor le está hablando al aliento de vida pero ahora Ezequiel dice espíritu de cuál espíritu santo de cuál espíritu está hablando ahora miren la diferencia la eco minúscula y la eco mayúscula eco mayúscula siempre habla sobre el espíritu santo de Dios se refirió a Dios espíritu o sea aliento de vida escucha esto espíritu santo ven de los cuatro vientos y sopla oiga esto fíjese que no estaba hablando ahora al aliento de vida sino al espíritu santo espíritu santo espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos y sopla sobre ok si le estuviera hablando al aliento de vida le diría ven y entra en estos huesos secos pero le dice aliento de vida escucha esto espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos sopla sobre estos muertos y vivirá en otras palabras aliento de vida no estás aún en el cuerpo pero voy a pedirle al espíritu de Dios que sople sobre ese cuerpo para que ese espíritu santo produzca vida en ese cuerpo que está muerto alguien que puede comprender esta palabra en esta noche dice el versículo 10 y profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu o sea vida y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande extremo aleluya en otras palabras ese quien le pidió al espíritu de Dios que soplara sobre estos huesos secos que ahora ya tenían carne ya tenían forma pero no habían ellos vida le dijo sopla sobre estos cuerpos y entonces cuando profetizó y vino el espíritu santo sobre ellos entonces vino vida a estos huesos vida a estos cuerpos muertos vino vida y entonces fueron seres vivientes otra vez hermanos queridos los huesos secos se habían juntado cada uno con otro ya se habían formado los cuerpos los esqueletos ya eran un ejército en orden listo para la batalla se veía muy bien desde lejos pero faltaba vida dentro de ellos en la vida de un cristiano de una iglesia es muy importante que haya orden cuando dicen amén por eso es muy importante que hayan buenas estructuras ministeriales es importante que estén bien repartidos los ministerios es muy importante que haya buena enseñanza de la palabra de Dios buenas escuelas buenas universidades cristianas buenos grupos de alabanza que exalten al Señor con lo mejor posible porque Él se merece lo mejor es necesario que la iglesia haya lo mejor posible para Dios el mejor orden pero también es muy necesario que vivamos enamorados del Espíritu Santo aleluya es muy necesario que vivamos apasionados por su presencia y nos llenemos de su gloria diariamente no podemos convertirnos en cristianos nominales sino que te necesitamos aunque nos veamos bien afuera aunque la iglesia se vea bonita aunque el cristiano se vea lindo que sirve a Dios que ministra en su interior siempre tiene que haber vida y esto es provocado por la persona del Espíritu Santo cuando sopla sobre tu vida diariamente aleluya cuando sopla sobre nuestras vidas está muy bien que estemos ordenados está muy bien que tengamos buenos proyectos planes pero necesitamos también el hambre por la presencia de Dios cada mañana hermanos queridos cada cosa que hagamos en la obra de Dios necesita la unción del Espíritu Santo para hacerlo con eficacia Pablo dijo sed llenos del Espíritu sed llenos del Espíritu ayer hablábamos mi papá y yo mi abuelo Arnoldo enseña esto tremendo sed llenos del Espíritu es un mandamiento para el cristiano ahí está el Espíritu Santo viviendo dentro de usted él está viviendo dentro de cada uno de nosotros hay un río que ha comenzado a fluir cuando el Espíritu Santo vino pero sed llenos del Espíritu es algo que usted y yo tenemos que comenzar a provocarlo ahí comprende esta mañana es algo que usted y yo tenemos que comenzar a vivirlo es algo que usted y yo tenemos que buscarlo tenemos que provocarlo es un mandamiento para el cristiano sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales Dios siempre oiga esto Dios siempre está dispuesto a llenarnos pero depende de nosotros anhelar y buscar esa llenura cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana no seamos cristianos nominales que solo tienen teoría pidámosles diariamente al Espíritu Santo que nos llene más porque esa llenura genera generará vida en nosotros en el ministerio en la familia en la escuela donde quiera que vayamos el Espíritu Santo va a producir vida y Dios quiere que nos metamos en el río de su presencia cada día más Dios quiere que nos llenemos cada día más que la experiencia que tuvimos con Dios la semana pasada hoy busquemos otra vez la experiencia con el Señor hoy busquemos la llenura otra vez que cada día nos llenemos más de su presencia a este mismo profeta Ezequiel Dios le mostró otra visión tremenda donde le mostraba un río se recuerda usted y dice que Ezequiel entraba en el río y el agua le llegaba por donde por los tobillos y Dios le dijo entra más y el agua le llegó entonces por las rodillas entra más y el agua entonces por los lomos y Dios le dijo entra más y entonces entró en un río tan profundo que solamente se podía pasar a nado haciendo alusión de que el cristiano debe anhelar la llenura del Espíritu Santo el creyente debe anhelar su presencia el cristiano no puede satisfacerse con la experiencia del ayer sino que hoy necesita buscar al Señor nuevamente no quedarnos en lo básico sino buscar cada día más no quedarnos Pablo dijo anhelar los mejores dones buscarlos anhelar la presencia del Señor del Señor cada día más esta visión mostrada a Ezequiel ¿cuántos la han disfrutado en esta mañana? buscan Mariana para el piano please esta visión mostrada a Ezequiel tenía una enseñanza profética para el pueblo de Israel ¿qué significaba todo esto? ya le hemos dado una aplicación a nosotros gracias hermano pero esta profecía tenía una enseñanza un mensaje para el pueblo de Israel y esta visión significaba que vendría un tiempo para Israel como nación yo le estaba hablando a ellos como nación donde quedarían dispersados y destruidos como nación de tal manera que nadie más le daría esperanza al pueblo de Israel quedarían como huesos secos pero Dios le estaba dando una señal de que aunque nadie más diera un centavo por su restauración Dios tenía un plan de restaurarlos política y espiritualmente Jesús cuando iba entrando en Jerusalén dice la Biblia que lloró y le dijo a Jerusalén si tú supieras no entendiste no no comprendiste no discerniste el tiempo de tu visitación y le dijo no quedará sobre ti piedra sobre piedra años 70 después de Cristo en el 9 de Ab o de Abif maestro 9 de Abif 9 de Abif de pronto Jerusalén fue tomada por un general llamado Tito y este segundo templo precioso construido por Sorobabel fue derribado al suelo y no quedó piedra sobre piedra y de ahí en adelante los judíos fueron dispersados a otras naciones muchos fueron a España a otros lugares Israel de ese día en adelante nunca más fue una nación sino que su tierra quedó destruida su ciudad y los judíos fueron dispersados y fueron dispersados por todo el mundo en casi todos los países hay judíos y así los judíos en el mundo entero han pasado durante muchos años por persecución cosas terribles esparcidos 1933 Hitler comenzó una persecución a los judíos terribles algo satánico diabólico y al final de su de su mandato satánico había asesinado más de 6 millones de judíos dicen los historiadores que quedaban escombros de judíos muertos que los mataban de distintas formas en especial las cámaras de gas en el 1942 también en un 9 de Aviv los reyes Fernando Isabel de España expulsaron a los judíos de España sin poderse llevar sus pertenencias su oro su dinero nada no podían llevarse nada salgan de España todos los judíos 9 de Aviv y ahí los judíos los judíos tuvieron que entonces refugiarse en las Américas de hecho se cree que el día que Cristóbal Colón vino para las Américas fue el día después a ese 9 de Aviv que los judíos fueron expulsados y se creen que muchos de la tripulación de Cristóbal Colón eran judíos tuvieron que cambiar sus apellidos para que nadie los reconociera porque a través de toda la historia los judíos han sido muy perseguidos porque tienen promesas de Dios y el diablo odia a Israel y los judíos y los persigue siempre usted ve a los judíos como caminan siempre caminan apresurados porque en su ADN ellos saben que son una nación perseguida tienen un ADN con promesa celestial usted los mira que no se usabilizan mucho con otras culturas porque tienen temor de que un día otra vez comiencen a perseguirlos ha sido siempre así siempre así y en el 1942 fueron desterrados hay historias tremendas como cuando Cuba rechazó un barco de judíos que venía para refugiarse lo rechazó y muchos de esos judíos después tuvieron que morir porque Cuba no lo recibió y hacía Israel atravesado por mucha persecución a un nivel tan grande quedó destruida la nación de Israel que nadie apostaría por su restauración destruida como nación todos los judíos dispersados por el mundo sus apellidos los cambiaron para que nadie supiera que eran judíos ahí salieron los sefarditas para las Américas de España pero Dios había profetizado que los huesos secos se iban a unir otra vez y Dios había dicho que los tendones iban a crecer otra vez y que los iba a traer otra vez a su tierra como nación y a las 4 de la tarde de un 14 de mayo de 1948 un hombre llamado David Ben Gurion levantó la mano y declaró Israel un estado otra vez aleluya y dijo Israel es una nación independiente aleluya soberana Israel es una nación otra vez y ese día Dios hizo que la higuera reverdeciera y los huesos secos comenzaron a juntarse vinieron judíos de todas las naciones aleluya descendientes de aquellos que habían salido de su tierra huyendo desparramados por todos los países vinieron otra vez a su tierra y se convergaron y se reunieron ahí en Israel y otra vez fue una nación y Dios los ha fortalecido de tal forma fíjense que hasta Dios los llamó soldados un ejército grande y eso es Israel un ejército grande o sea son pequeñitos pero mire son grandes en potencia que se meten con ellos en este embarcado y Dios les reunió otra vez y les restauró políticamente sin embargo falta una restauración espiritual porque Dios dijo que los iba a restaurar también espiritualmente son una nación fuerte y fortalecida pero aún falta la vida porque no han recibido al que envía el Espíritu Santo ya reverdeció la higuera falta que dé fruto y esto sucederá al final de la de la gran tribulación cuando millones de judíos serán tocados por el Espíritu Santo para reconocer que Jesucristo aquel que habían despreciado hacía dos mil años atrás él es el Mesías que habían estado esperando que ese anticristo que estaba reinando que estará reinando en ese tiempo es una farsa y que Jesucristo es el verdadero Mesías Israel se volverá Cristo será tanto así que dice la Biblia que todo Israel será salvo e Israel será la sede del gobierno milenial de Cristo el que estará en Israel aleluya para todo el mundo en esta profecía de Ezequiel capítulo 37 unos versículos después Dios le dice he aquí Ezequiel yo voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey aquí está hablando sobre restauración política los traeré otra vez a su nación como una sola nación no se me vaya cinco minuticos dice y un rey será a todos ellos por rey alguien sabe de quien está hablando aquí y nunca más serán dos naciones Israel y Buda no, no, no ni nunca jamás serán divididos ni se contaminarán ya más con sus ídolos con sus abominaciones y con las rebeliones yo los salvaré de sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré aleluya dice y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios mi siervo David mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor alguien sabe de quien está hablando ella es rey David de uno que viene de la descendencia de David de la raíz de David aleluya de uno que cumple la profecía que Dios le dio a David de que tu reino permanecerá para siempre aleluya no él como persona sino que su linaje iba a reinar en Israel por siempre porque Jesús es del linaje de David y él reinará por siempre aleluya y Dios le prometió a Israel que él los restauraría políticamente pero que también los iba a restaurar espiritualmente y les iba a asignar un rey que era de la descendencia de David dice guardarán mis estatutos y los pondrán por obra hermano querido no hay imposibles para Dios cuando casi nadie ve esperanza Dios sí la ve él mira más allá así como el profeta pasó por un valle de huesos secos tal vez estés pasando estemos pasando por situaciones hoy un familiar que ya no quiere saber más de Dios una enfermedad terminal un problema sin salida un matrimonio con problemas a punto de romperse quien sabe pero hoy hemos hablado acerca de un Jesús que con su palabra restaura y con su espíritu da vida un Jesús que está en medio nuestro en esta mañana un Jesús que cuando usted escucha su palabra él te restaura como eras en el principio y su espíritu sopla sobre ti y te da vida clama Jesús profetiza vida sobre lo que está muerto pasión por Dios cuerpo enfermo profetiza vida esta mañana y diga al espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos vivirán pónganse de pie conmigo en esta mañana por favor espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos vivirán ¿alguien puede cantar lo más fuerte? espíritu de Dios ven y sopla ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos un minutico pero solamente levanta las manitos al cielo por favor dígale ven y sopla ven y sopla santo espíritu de Dios ven y sopla en mí ven y sopla ven y sopla Espíritu de Dios vamos Espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos vivirán vivirán vamos a despedir en esta mañana Espíritu de Dios ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos vivirán ven y sopla ven y sopla santo espíritu de Dios ven y sopla en mí ven y sopla ven y sopla ven y sopla santo espíritu de Dios ven y sopla en mí ven y sopla ven y sopla ven y sopla digan las otras sobre mi vida Espíritu Santo oh restaura Padre ven y sopla ven y sopla ven y sopla en mi vida sobre los huesos secos se restaura en nuestra pasión por Dios se restaura en los cuerpos enfermos se restaura en el corazón de aquel que está alejado de aquel que está apartado trae a tus caminos sopla en esta noche sopla en esta mañana sopla vida sopla esperanza sopla sanidad sopla libertad aleluya ven y sopla ven y sopla en mi última vez viva ven y sopla ven y sopla ven y sopla santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu de Dios ven y sopla dígale ven y sopla en mi santo espíritu ven y sopla ven y sopla aleluya 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 dígale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana ya tarde aleluya gracias pastor jaciel quédese de pie que así nos vamos a ir para la casa yo comí pan esta mañana yo bebí agua esta mañana este filé miñón así de gordo a toda la gente que le gusta el filé miñón sean sinceros digan a mi me gusta este mensaje no se escucha en la casa fregando los platos ni es igual verlo por internet comerlo de primera mano es como está calientito yo quiero más y más de él que palabra rica en Dios lo imposible no existe y esta mañana vamos a despedirnos mire así de rápido vamos a despedirnos profetizando vida sobre nosotros por la palabra de Dios levanten su mano y pronuncie no moriré sino que viviré yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi luz y mi salvación dígalo 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 y diga con el salmista del pastor que dijo aunque yo ande en valle de sombra de muerte vamos dígalo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo el espíritu de vida entra a mi casa ahora el espíritu de vida entra a mi familia ahora el espíritu de vida entra a mi mente ahora el espíritu de vida se mete con mis seres queridos que están alejados y fríos espiritualmente el espíritu de vida yo quiero ir a la iglesia profetizando vida a cualquier asunto que tú sabes que está muerto vamos dígalo dígalo el espíritu de cristo está entrando ahora profetizamos que viene vida profetizamos que cristo es el autor de la vida profetizamos que viene un ambiente de gloria para aquello que estaba seco o muerto empedernido proclamamos que las tumbas se abren y todo lo que estaba apático a Dios y seco a Dios comienza a recibir un estruendo desde el cielo un viento recio de Dios Padre en el nombre de Jesús oramos que este día al haber oído este manjar de la palabra tan rico tan exquisito nosotros tomemos una postura de ejército y le digamos a la muerte no tienes acceso a los predios de mi hogar de mi familia y le digamos al pecado pecado retírate Jesucristo me limpió con su sangre soy nueva criatura tengo vida eterna soy salvo soy redimido en esta mañana espantamos las aves de rapiña de nuestras casas de nuestra familia en el nombre de Jesús toda enseñanza dialéctica que niega Jesucristo como Señor lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo proclamamos una semana de manain una semana de campamento de Dios una semana de victoria una semana de salud si alguno vino enfermo ahora tu poder le sana físicamente también Señor glorificate levanta la mano y recibe vamos para grandes cosas con el Señor en Dios haremos proezas en Dios haremos proezas en Dios haremos proezas y Él va a ahoyar tus enemigos allá en el trabajo a los que se meten contigo el Señor los va a ahoyar y tú vas a ser victorioso lo estoy profetizando mayor es el que está contigo que el que está en el mundo el Señor te lleva siempre en triunfo recibalo recibalo Él te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio tuyo y mío Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento aleluya Padre gracias por lo que estás haciendo gracias por ese ese manjar suculento rico para nuestra fe gracias Señor amén diga gracias Señor que rico está la iglesia es un lugar para estar esperamos el martes aquí orando si tú hablas con Dios el espíritu de vida se conecta dos cosas hermanos para irnos quédense de aquí ya oramos y todo solamente dos anuncios de orden hay unas ropas que estaban almacenadas que hermanos han donado por muchos meses muchos meses para misiones para Jara Gesell y todo eso y van a estar afuera a un dólar para este viaje a Cuba para pastores imagínense un dólar lléveselo que usted quiera